Terminado el partido de Real Cartagena ante Boca Juniors de Cali y el debut de Teo, los compañeros del Barranquillero no dejaron ir la oportunidad para dar el concepto sobre el perfume dentro de la cancha. Y bien, va cogiendo su ritmo, porque como ustedes saben tenía rato sin jugar y apenas estaba cogiendo el primer partido. Los más jóvenes saben que tienen a un jugador como Teo dentro de su plantel, suma experiencia y buen fútbol. No, todo el mundo sabe lo que es Teo, creo que nos va a ayudar mucho, nos va a sumar y creo que voy a aprender mucho de él y todos los compañeros. Con la llegada del perfume, los auriverdes saben de que hay que adaptarse a un nuevo tipo de juego. Adaptando el juego con Teo, es un cambio también que como estamos con Marrugo y estamos adaptando primero con Teo y creo que poco a poco me acuerdo del juego. Real Visita Unión Magdalena el día lunes en Santa Marta, válido por la sexta fecha del torneo de la B.